también en ese equipo ¡Oh! Bueno ¿Mensajes urbiales? Jugar con el compañero ¡Más mantas! ¡Más banderolas! Nosotros le recordamos que inmediatamente después de este partido estaremos desde el estadio Jalisco ¡Claro! Como esto de la Volpe ¿Qué quiero verlo? ¿Lleno el vaso? ¿Medio lleno? Sí ¿Un título y medio en 27 años de carrera? ¡Véalo como quiera! La gente está muy caliente Siempre apoyamos Siempre apoyamos ¿Directiva cuándo? No, no, terrible Las son las mismas mantas que aparecieron a lo largo de toda esta semana y que fueron desconocidas por Luis Miguel Sagrador que fueron desconocidas por Ricardo Antonio La Volpe Está haciendo un lío bárbaro La pelota le va a caer al Hobbit pero sale y corta Cristian Martínez Atento el arquero Tiene que replegarse paredes para apoyar a Basanta Movedizo, escurridizo el diminuto Hobbit Bermúdez haciendo lo que quiera allá por el costado derecho en la parte baja de su pantalla en el sector izquierdo de la defensa de Rayados Ochoa que va al piso Sigue siendo pelota de Monterrey con Stringle Aquí José María Basant William Paredes estuvo en la convocatoria contra Chile que estará ahora contra Ecuador Ochoa para Stringle Lo toma a Boballe Stringle Pasa al área para final en el centro Es bueno para Valera Viene Borgetti Viene gol 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 Del Monterrey lo hizo el máximo goleador del fútbol mexicano Jared Borgetti Con mucha dificultad Stringle Pero llega a meter el servicio El pivoteo de William Paredes Ya aparece en el área menor Allá con dificultad realmente El jugador Stringle Solo Paredes para meter el pivoteo Y aparece también Impecable Allí Jared Borgetti No muy vistoso Pero efectivo El segundo de Jared En el torneo de apertura Y el empate de Rayados A los 31 Del primer tiempo Tiene mucha ventaja Por los flancos El equipo del Atlante Primero Valle Viéndolo Venir Interpretando la intención Porque acompañó En todo momento La jugada de Stringle Pero no logró tapar El servicio Y luego La soledad de Paredes Para aparecer A las espaldas De Mariano Trujillo El Atlante Aquí está el gol La facilidad para tirar el centro La facilidad para cabecear Y acaso La dificultad para convertir Pero Valle de empujón al gol Y el error de Trujillo Andrés Que no va a buscar La marca de William Paredes Son en la cancha Nadie en el área Todos van a buscar En tres cuartos el balón Mire Mire esto Hasta que se termina acomodando Jared Que ahora pasa al área El chupete Hay espacio por aquí Para Paredes Y espacio también Para tirar este servicio Para Valle ¡Gol! 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 ¡Del Monterrey! Secuencias que parecen Un entrenamiento Ah, se puso la corbata Miren el espacio que tiene Monterrey Para jugar esta secuencia Y alejados todo del área Le cae por el costado izquierdo Otra vez a Paredes El generador O por lo menos El hombre que entrega Que asiste Llega tarde Mariano Trujillo Una vez más Lejísimos Lejísimos Que impecable a la altura De la altura del manchón penal El frentazo de Baloy Ojos abiertos Bien dirigido Salta en tres del Atlante Y el frentazo al fondo de la portería Y el frentazo al fondo de la portería de Federico Villar Apenas se lo festeja Con la bronca Y la alegría contenida Todos juntos Salta una la pausa Volvemos Fútbol Estelar